Ahí está, la última clase tuvimos uno con meter con la grabación Se vio medio... Ahora lo probé cuando estoy tratando Tengo la resolución de la pantalla y las cosas Estoy grabando así que... Bueno... ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? ¿Están listos? ¿Están cansados? La semana, esta semana, los mes periados son... La muerte Yo, o sea, te voy a tomar asistencia antes y quieres irte Y ahora te pongo asistencia ¿Eh? Sí, estoy de la clase, estoy de trabajar Es una persona responsable Podemos ver el partido que pongo acá Lo malo que tiene esta clase es que la última parte es media... Probé, parece que está grabando A ver, vamos a chequear Está grabando Y parece que está grabando bien, así que... Veremos... Bueno, como siempre pongo el timer una hora y media Y cortamos un ratito, ¿vale? Bueno... Vamos a hablar hoy de template engine ¿Alguien sabe qué es un template engine? Un motor de templado Un motor de templado O sea, un motor que nos templa cuchillos por ejemplo Template que es plantilla, es un motor de plantillas Básicamente esto es lo que nos va a resolver todos los líos De tener mezclado el HTML con el PHP Bueno, fijémonos, lo primero que tenemos... Esto sería buenísimo que se vaya Pero parece que no... No le gusta Esto es algo parecido a lo que estábamos haciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una... Una función, el cliente de animales Que nos vuelve un array de animales Y creamos una tabla con esos animales Si es mamífero Lo ponemos en la tabla Y si no es mamífero, no lo ponemos en la tabla Entonces podemos decir que es... Nos genera una tabla de mamíferos Trayendo todos los animales Filtra por lo que es mamífero Y... Lo muestra El cliente ahora viene y nos dice Bueno, la verdad que no me gusta más la tabla Quiero que sea una lista Cuando queremos una lista, ¿qué tenemos que hacer acá? Venir, tocar acá el eco, el table, cambiarlo por un... ¿Qué cosa? Por un L Por un L Por un L Y esto cada uno dentro es un L Cada uno, el TR es un L Por un L 9 Y acá Los TR nos cago por un L Esto tengo que cambiarlo para que No sé, poner un palito, alguna cosa Para que se vea mejor ¿Y qué les parece que... Que puede... Que puede causar tocar ahí el PHP mezclado en HTML? ¿Puede pasar algo? Si tenés el CSS con esto Si No lo va a afectar No lo va a afectar No lo va a afectar Pero eso, bueno, digamos, sería algo que tendríamos que taclar al lado del CSS Algo que puede llegar a pasar es que nosotros toquemos esto Y deje de funcionar ¿No? Porque nos subíamos un punto y coma Porque le borramos Nos confundimos un mayor menor Del tag con el del PHP Y explotó Y no nos damos cuenta por dónde Estamos media hora buscando ese cosito O lo ideal O lo que pasaría sería algo parecido a esto, ¿no? Explotaría todo Como siempre Y hasta ahora lo que hacemos es mezclar ¿No? Tenemos el intérprete de PHP Que podemos mezclar HTML y PHP Y funciona Es difícil de mantener Podemos agarrar y mirar El código que hicimos en la clase pasada Si venimos... No sé... Acá 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 Fíjense Tenemos una función que abre acá Y después tenemos Html Así Acá PHP Es... Difícil de mantener Difícil de encontrar Y cambiar cosas ¿Eh? Fiberar también PHP entonces funciona bien para programar Para hacer consultas a la base de datos Hacer lo que queramos Pero No también Para Mezclar O para manejar plantillas La solución es un template engine Un template engine Es una de las herramientas Que utilizamos para separar La lógica del programa O sea, la lógica Todo lo que No sé, por ejemplo Tengo que tener una lista De animales Eso sería como lógica Y la presentación del contenido Todo lo que sea El HTML Todo lo que... Cómo se ve o cómo se deja ver De hecho Podríamos Tener nuestra aplicación escrita En PHP Y hacer templates horribles Como sabemos hacer O como yo sé hacer por lo menos Y después agarrar eso Y dárselo a un diseño gráfico Y decirle Mirá Cómo va a mejorar Y le damos el HTML El chabón lo mejora Después lo ponemos de vuelta Y sigue funcionando Entonces estamos separando Lo más que podamos Digamos La presentación de la lógica Bueno, las ventajas es que Primero facilita El desarrollo Tanto de la lógica Como la presentación Digamos, porque Cuando yo tengo que hacer lógica No tengo que andar buscando En el medio del HTML A ver dónde hay Un tag de PHP Para ver qué tengo que hacer Y la presentación también Porque podría agarrar Y decirlo En un diseño gráfico Tomá este pedazo de HTML Mejoralo Y... Ya está Mejora la flexibilidad Porque nosotros Digamos, dejamos De generar una dependencia De que tenés que ser programador Para tocar el estilo ¿No? Y facilita Modificar y mantener todo Bueno Básicamente Separar La lógica de la vista Es Esto que decíamos ¿No? Esto de la página de Smarty El application developer Que seríamos nosotros Vamos a poder Hacer toda la lógica De todo lo que vamos a hacer Y el template designer O el diseñador gráfico O el website designer Va a poder tocar Esos archivos Entonces Ahora Pensando en git Pensando en git ¿No? Bien ¿Qué ventaja trae esto? Trabajamos en git Trabajamos en simultánea ¿Y qué pasa? Cada uno Más con archivos de título Nunca vamos a hacer un conflicto No nunca Si hay dos personas Bajando sobre el template ¿No? Pero nosotros Tenemos que meter lógica Lo que sea Si metemos lógica Lo que sea Vamos a trabajar En nuestros archivos PHP Y El web designer Va a trabajar En el HTML Vamos a ver que Smarty O cualquier template engine Es bastante fácil de entender Digamos Y hasta cualquier persona Digamos Sin conocimiento de programación Podría llegar a A usarlo Bueno ¿A qué llamamos lógica? La lógica de la aplicación Es la parte del código Que realiza todo lo que se refiere A obtención de datos Almacenamiento Procesamiento Y después todo eso Se lo entregamos a la vista Y la vista lo muestra Digamos En la vista no voy a tener No sé Por ejemplo Voy a tratar de no tener Nunca No sé Filtros O No cálculos No sé En la vista En el template No voy a tener por ejemplo No le voy a pasar todos los Supongamos No sé La página web De una factura De la factura de luz Ponganle La factura de un local No le voy a pasar Todos los productos Y en la vista Voy a sumar un producto Para mostrar el total ¿No? Voy a tratar de no tenerlo Y voy a tener Hacerlo todo Del lado De la lógica Y mandárselo Y decir Mandar una variable Y decirle al template Acá tenés el total Mostralo Es como La lógica es todo Detrás de escena Lo que Vamos a estar Lo que estamos viendo En esta materia ¿No? Todo lo otro Ya lo vieron Todo lo que vamos a ver ahora Sería lo que vamos Lo que vamos a hacer En la lógica ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿No? Están todos muy callados Muy... Muy cansados ¿No? Bueno De esto ¿Qué es la lógica? ¿Y qué es El... La vista? La lógica Alante por ejemplo Bien Pero acá La vista va a ser La potencia Y la vista va a ser Toda la potencia Por ejemplo ¿Esta línea Es lógica O es... Es lógica ¿Esto? Es vista Este pedazo Es lógica ¿Esto? Es la mezcla Muy bien Atenta ahí A tonela Y esto Es vista ¿No? Imagínense Nosotros estamos moviendo con un pedacito de códigos Nada Pero imagínense eso No sé De vuelta Un ejemplo Facebook Si tuviese eso Estaría caído todo el tiempo Digamos No sé Los programadores se suicidaría O sea Ese tipo de problemas Bueno Van a ver que Los template engines Hay un montón de opciones ¿No? Tenemos No sé Qualcomm Divo Swift Smarty Y para Está Blade también Otro más Que se usa mucho en Laravel Es un framework de PHP Y van a ver que Todos los Los lenguajes de programación Que sirven para usar Páginas web Para hacer páginas web Existen template engines ¿Por qué? Porque es un problema Sí Es un problema Que todos los lenguajes de programación tienen ¿No? Todas las páginas web Tienen ese problema Digamos Queremos hacer lógica Y queremos hacer lista ¿No? Entonces no queda un cloud Son todos open source Son todos open source Ah Todos No sé si Creo que sí open source Eh Este El tweet Es de Symfony Symfony es un framework de PHP Eh Este no es lo que nos ponemos con PC Galera poco Smarty Ese que usamos siempre Desde hace tiempo Eh Porque nos parece que es Como Lo El mejor La mejor mezcla Digamos Para aprender Eh Después Puede haber una discusión ¿Alguien? ¿Hace páginas web acá? Bien Vamos Javi Eh Hay una eterna discusión De ¿Dónde tengo que tener el template engines? ¿En el frontend? ¿O en el backend? Digamos Yo podría hacer una aplicación Que sea todo frontend ¿No es cierto? Con JavaScript Llamar No sé Por ejemplo Un API REST Obtener los datos Y mostraron ¿Qué es lo que sirve esto? ¿No? Y usaron No sé si todos Pero algunos usaron Un template engine ¿Se acuerdan como llamaba? ¿No? ¿Mustache? ¿No? 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 Un template engine ¿No? 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 de lo que tratamos de que aprendan acá en la materia son, además de tecnología porque es divertido aprender usando tecnología si no, sería, bueno, me paro acá doy una super clase los template engines son tal chabón y ustedes después tienen que ir y estudiarse todo su memoria además de usar tecnología que se lleven conceptos esto, van a ver cómo se usa y van a ver que después, cuando vayan a sus trabajos y lo usen, no sé, usen un template engine en Java o usen un template engine para Ruby no sé, Slim es uno de los template engine para Ruby es lo mismo siempre es lo mismo bueno, vamos a ver Smarty bueno, a ver a quién se le cae una sota ahora bien ¿quién lo conoce? ¿quién es? la gente del 76 Maxwell Smart ¿porés Smarty? lo puse hace mucho tiempo y bueno bien bueno, Smarty es un motor de de plantillas, un motor de template un template engine para PHP es rápido y eficiente y lo que tiene de bueno es que es que no tiene dependencias digamos, es usa PHP porque tengo una librería chiquitita que no necesito no sé, incluir un framework incluir millones de cosas para hacerla andar sino simplemente con esto ya tengo un motor de plantillas algo que tiene de bueno es que este template se compila una sola vez entonces cuando ejecuto la primera vez la página se compila y se genera un archivo nuevo que va a ser usado entonces no es que cada vez que entre alguien se va a generar el template maneja también cache creo que esperá, no sos Agustín Agustín o sos Santiago como decía Santiago en la clase pasada él hablaba de decía de cuando nosotros tenemos una página por ejemplo la página del diario ¿es necesario que se genere cada vez que alguien entra a la página? que se genere que vaya a la base de datos a buscar cosas que se genere no ¿por qué no? no sé de esa frecuencia digamos si entran un millón de personas no sé no sé un millón capaz a Clarín o a Página 12 de vuelta entran no sé cien mil personas por minuto en ese minuto no se actualizó la página y tampoco nadie se va a morir porque no sé ver la noticia esa que cualquiera de los dos miente así que entonces Smarty nos permite ir buscar toda esa data toda esa información digamos en PHP vamos a crear la plantilla y la vamos a poder guardar automáticamente esto sin hacer mucho lío vamos a ver en un archivo ya generado un HTML y cuando lo pide en esa página Smarty va a decir apá ya tenés uno listo vamos y no va a ir a buscar a la base datos datos ni nada por el estilo ya vamos a ver bueno con Smarty se usa la combinación de etiquetas de HTML y etiquetas de plantilla o de template para formatear la presentación del contenido siempre las plantillas las etiquetas estas van a estar entre ellos la idea la idea es siempre mantener separada la presentación de de la lógica lo mismo que tratábamos de separar el CSS de HTML o el Javascript de HTML y CSS y tener el menor overhead posible o sea la menor o la mayor flexibilidad posible podríamos decir bueno ¿cómo vamos a trabajar con esto? vamos a empezar entrando a la página de Smarty vamos a usar esta versión la versión 5.algo perdón 3.algo que ya corre en las versiones más nuevas de PHP a ver donde lo bajamos acá lo bajamos en realidad pueden ver el código o todo lo que quieran y podemos bajar bueno fíjense que no pesa mucho lo abrimos bueno tiene un montón de cosas tiene demos de cómo se usa tiene readmix y cosas por el estilo a nosotros nos va a importar solamente la carpeta lives así que me la voy a copiar y la voy a llevar al ejemplo que estábamos trabajando ¿se acuerdan? de la que le decía pasada ¿de qué era? de base de datos y qué hacíamos adentro lista de tareas bien si no se olviden entonces vamos a tratar de hacer andar la lista de tareas con Smart bueno como vieron me lo bajé lo que hice fue copiar el lib se rompió bueno menos mal que le bajamos esto antes que se corte internet bueno me bajé copié la carpeta lives y hay que crear estas dos carpetas templates y template c ¿qué creen que va a ir adentro de cada una de estas? bien en esta voy a template y en esta porque hay una template c ¿cómo? una copia pero no es una copia así es otra cosa ¿de? no ah casi de compilar ¿no? yo voy a escribir el template que voy a escribir siempre acá y esta carpeta se va a compilar el template solo y va a quedar ahí guardado un archivo esta carpeta nunca la voy a tocar y nunca la voy a subir al repo tampoco porque no me importa digamos la primera vez que entrás se genera y ya está o sea no voy a subir el contenido que tenga adentro debería subir la carpeta vamos a hacer toda esa magia ahora vamos a agarrar estoy acá y vamos a crear un folder que se llama templates y otro que se llama templates templates y un bajo c acá adentro voy a dejarlo de acá que es muy fácil templates c voy a crear un archivo que se llama .keep que es clásico en los repositorios porque git traquea folders o no ¿si? traquea folders archivos son archivos no carpetas entonces creo un archivo oculto ahí que no pesa nada pero que git se va a dar cuenta para que me guarde la carpeta ahí y después la pongo voy a hacer van a ver voy a hacer toda la magia gitera ahora para que bueno lo primero que voy a hacer es salir acá git status bueno ¿qué quiero subir? quiero subir leaves template c y templates también templates fíjense que no aparece templates acá porque no tiene nada adentro le puse el keep y ahora aparece ¿qué hago ahora? y tal sí yo estas cosas no las quiero así que voy a hacerlo de a una leaves templates git status ¿qué es la magia? y después git add template c git status bien tenemos todo esto las libraries tampoco habría que subirlas al repo pero hasta que aprendamos a manejar otra cosa vamos a subir entonces ahora ¿qué hago? git commit menos m ¿qué ponemos? agrego smart ¿sí? bien ¿tengo que hacer push sí o sí ahora? bien es local bien ya me queda entonces ahora ¿qué voy a hacer? como yo no quiero todo lo que vaya creando adentro de carpeta template c no quiero que que se comité en el repositorio lo que voy a hacer es crear un archivo se llama git ignore ¿qué hace? ignora lo que yo quiera decirle que ignore dentro del archivo pongo todos los archivos que quiero ignorar por ejemplo template template test c entonces git status me queda el git ignore ahí si yo meto un archivo ahora dentro del template c ¿va a aparecer acá si hago git status? sí porque ya no lo a ver new file test .txt git 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 no hice git todavía está el git ignore acá hice hice el comité anterior esto todavía no está agregado ni nada está ahí nomás git status no se ve ¿qué pasa? si meto un archivo el mismo archivo test.txt adentro de templates git status sí se ve ¿bien? entonces este no me importa lo borro y git status ¿qué hago ahora? git add porque este git ignore no está git add punto git ignore git commit menos m ignoro la carpeta template c queda local git es cuando quiere si no te lo haces internet vos podés seguir trabajando en tu máquina y seguir haciendo commits atómicos lo más chiquito posible y cuando volvés a estar en internet hacés git push y le sube todo vos podés commit ¿qué pasa? git git log yo tengo una shortcut ahí pero ven fíjense acá este es lo que está subido a internet y los otros dos son las que tengo yo este esto es internet lo que todavía no pushé entonces yo puedo trabajar todo lo que quiera localmente y después hacer push cuando quiera si alguien subió goals o si que yo si podría tener conflicto de hecho yo no hice pull si alguien subió algo acá la tengo otra versión hago git pull git push ahora sí mis dos commits se fueron los dos a la vez subieron al repo git es que vos tenés en tu máquina tenés un repositorio tenés el repositorio de git digamos vos tenés git en tu máquina y lo mismo que tenés en tu máquina está en el server entonces vos lo que estás diciendo es vos comitéas en tu git local y cuando querés lo podés mandar al server ese para que tenga una copia tuya digamos tenga lo que vos hiciste de hecho podría pasar a esto supongamos esto se está yendo totalmente de tema pero me raíz de verte piensen que ustedes tienen un servidor con el código fuente de su producto que va el próximo Google ¿no? después nos pegó y de repente se prende fuego en el lugar donde tienen el server y pierden ese server perdieron toda la historia de commits digamos no pueden volver a algo o sí podrían volver ustedes tienen en sus máquinas ya ahora vos tenés toda la historia de eso no es que no podés ir no sé por ejemplo agregué una feature nueva una agrega nueva y de repente digo no no va más quiero volver a un punto anterior ¿no? y justo cuando agregué ese agrega de todo se prendió fuego el server y explotó todo ¿no? entonces yo puedo volver porque tengo toda la historia todo el git está en mi máquina y podría incluso decir bueno ahora mi máquina pasa a ser el server entonces yo le doy la dirección de mi máquina a todos ustedes se configuran sus gits que estaban apuntando a la otra máquina apuntan a la mía y seguimos trabajando como si una vez se pasaba ¿sí? esa es una ventaja de git y luego más cosas copadas que así bien después de este pequeño intercambio de ideas sobre git bueno ya tenemos nuestra library de Smarty la carpeta de templates template C todo ya está bueno vamos a a ver un poco esto es lo que hicimos recién en esta carpeta va a condenar las plantillas de nuestro proyecto de templates y cuando entro a la página Smarty traduce esto en un archivo con un nombre único rarísimo que no se van a dar cuenta que es es un hash todo lo que va acá se comitea y se sube el repo y es algo que los programadores pueden tocar pero lo que está acá no es un archivo autogenerado donde está en template C es un archivo autogenerado y nadie lo va a tocar digamos ustedes no deberían tocarlo porque si lo tocan ¿qué puede pasar? explota bien ya van aprendiendo no tocar lo que no debo sí creas un archivo punto gitignore a la raíz del proyecto digamos vos podés tener un gitignore paréntesis de git de vuelta podés tener un gitignore en cada carpeta del proyecto si vos tenés muchas carpetas podés tener gitignore adentro en general se usa tener un gitignore a la altura de la raíz del proyecto en este caso yo estoy adentro de ejemplos web que yo pero este es mi subproyecto por eso puse un gitignore acá y ahí adentro ponés por ejemplo quiero ignorar test.txt deberías crear un gitignore capaz que hay dentro de esa carpeta o poner toda la ruta pero yo podría fíjense que nuestro amigo Atom que es de la gente de GitHub nos ayuda y nos dice las cosas analizadas son las que no se sumen al repo ¿ven? analizadas si yo por ejemplo agrego acá un archivo test.txt este me lo ponen en verde porque lo van a lo va a subir supuestamente ¿no? si yo acá pongo test.txt y grabo esto me lo puso en gris me lo va a ignorar ¿cómo? la verdad que nunca lo usé visual studio es más creo que acá podés digamos ¿ves? acá abajo no sé si es push pull podés usarlo pero yo sé más de la consola es medio rarito tenés más control cuando ves en realidad lo ideal es aprender a usarlo y después usar lo que más te resulta yo en general lo que hago lo que uso es esto veo el log lo veo acá el status lo veo acá todo lo veo acá y cuando voy a comitear y tengo que comitear muchas cosas uso este gitx que acá ves yo puedo ir mirando qué cosas tengo qué cosas no tengo e incluso comitear una línea no comitear otra línea y cosas por el estilo basta hablar de gitx porque si no vamos a ir a seguir pregúntenle a ¿quién está? Lucas está en ¿dónde es el lugar? al log entonces vamos de vuelta a recapitulamos adentro de templates van a estar nuestros html convertidos en templates en template C se va a autogenerar archivos y vamos a no tocarlo bueno ¿cómo vamos a usar Smarty? vamos a crear la lógica de la aplicación en los archivos .php lo que nos conectemos a la base de datos lo que vaya a procesar todo lo que quiera hacer lo voy a generar en el php y después voy a crear un template que tiene la extensión .tml y simplemente le voy a pasar las variables con los datos que quiero un arreglo con datos o lo que sea y ahí adentro se va a mostrar esos datos bueno vamos a ver este ejemplo yo tengo algo parecido si es lo mismo que teníamos antes el ejemplo que teníamos antes que era la lista de mamíferos fíjense yo creé un oso creé un perro los metí adentro de animales el oso es panda obviamente creo un arreglo de mostrables que van a ser los animales que voy a mostrar y después recorro los animales y voy preguntando ¿es mamífero este animal? ¿sí o no? si es un mamífero lo agrego adentro de mostrables y después viene toda la parte de Smarty fíjense primero hago New Smarty ¿qué es esto? un objeto no me importa cómo está hecho lo uso este objeto va a tener un par de métodos que vamos a usar son estos dos son los que más vamos a usar y después hay dos más uno relacionado con el cache con el caché y otro relacionado con cómo devaguear que vamos a usar pero los que vamos a usar siempre son estos dos Assign ¿qué les parece que hacemos? Asigna ¿qué cosa? al título esto a animales esto ¿cómo creen que en animales.tpl vamos a mostrar el título? ¿cómo se va a llamar la variable? título acá ¿cómo se va a llamar el arreglo de animales? animales si acá le pongo mamíferos ¿cómo se va a llamar? mamíferos entonces el primer parámetro es el nombre de la variable que voy a usar dentro del template y el segundo es lo que yo procesé acá y se lo paso y después hago display templates animales lo muestro y esto sería nuestro template llavecitas peso título ¿cómo se llamaba la variable? peso título después voy a hacer un for each de los animales un for each cada animal lo que voy haciendo es sacarle las características vieron que nosotros teníamos acá un animal que tenía algunas características y lo voy mostrando en los td en los td ahora si yo tengo que cambiar esto para que se muestre una lista ¿es más fácil o más difícil? lo que es html lo que se ve azul de hecho van a ver que se es súper fácil porque el highlight del atom te va a mostrar qué cosa es html y cosa no y listo lo cambias te olvidas bueno también Smarty nos permite incluir archivos incluir templates entonces yo podría tener mi plantilla y incluir un pedazo un header o un footer que tengan estos pedazos digamos sería este include header tpl va a ser todo esto de acá después el footer va a ser este pedazo de acá abajo entonces se incluye y no tengo que repetir el código ¿si? ahora lo vamos a hacer claro yo voy a hacer esto vamos a ir haciéndolo para que claro este pedazo de código va a estar metido dentro de header.tpl entonces cuando yo llamo include file header.tpl me va a incluir este pedazo de código acá pero esto imagínenselo como si estuviesen lo quisimos meter todo en un solo lugar para que sea más rápido pero no funcionó a ver claro esta página imagínense que imagínense que este pedazo de código no está y se incluye a partir de esto ahora lo vamos a ver haciéndolo y va a ser mucho más fácil ¿si? vamos a hacerlo y le va a quedar mucho más claro vamos a agarrar y empezar a trabajar en nuestra en nuestra solución fíjense nosotros tenemos nuestro index.thp que tiene por ejemplo home que me muestra todo esto todo esto va a ser un template ¿dónde le vamos a hacer al template? todo este pedazo de código ¿en qué carpeta le vamos a poner? en template ¿cómo lo vamos a llamar? por ahora vamos a llamarlo index.tpl lo pegamos y tenemos html esto es php vamos a sacarlo a esto para por ahora no no lo vamos a usar lo que voy a hacer es voy a comentarlo mejor voy a comentar todo este pedazo y esto vamos a dejarlo acá bien todo esto va a ser nuestro tpl por ahora no tiene nada de tareas y no tiene ninguna variable ni nada lo primero que vamos a hacer es poner un título el título va a ser llavecitas llavecitas pesos título y vamos a venir acá al index y en este lugar no vamos a tener más esto vamos a tener más esto vamos a tener más esto y esto ahí está acá tenemos que hacer algo con smarty ¿qué hacemos? bien título se va a llamar ¿cómo les gusta? por ahora vamos a poner una variable nada más después vamos a mostrar si nada ¿cómo es el título? to do app bien ahora vamos a crear un objeto smarty la vamos a llamar smarty igual new smarty ahora sí ¿cómo hacemos para asignar? smarty techita assign entre comillas el nombre y la variable que vamos a usar adentro del template título y acá lo que necesitamos asignar pesos título y ¿qué más hacemos? para que lo muestre el display de templates index.tpl bien vamos a ver qué pasa va a explotar sépanlo bien explotó dice error clase smarty not found bien hay que incluirla vamos acá acá arriba include once y donde está smarty en libs smarty.class.php entonces le ponemos libs barra smarty.class punto php a ver si ahí lo encuentra bien anduvo si el cambio ahora lo dice smarty unable to write file bla 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 adentro template c no tiene permiso bien eso es en windows le va a dar no importa en linux y en mac les va a dar quilombo botón derecho get info lo podemos hacer también con la consola everyone read and write refresco bien si o sea esto es un ambiente de desarrollo en producción no lo hagas así ponerle los permisos al usuario en realidad lo que haría sería como el usuario que esté ejecutando el apache es mi usuario pero en modo root y yo estoy tratando de accederlo sin ser root entonces me dice no podés escribir lo que vos deberías hacer en un ambiente de producción sería el usuario que no es root que ejecuta apache tiene permiso de escritura en ese en ese en ese fíjense el template porque en mi casa lo que hace es ir a buscar ese archivo y usarlo es como que lo agarra y usa el string ese y hace una magia no tiene no tiene nada tiene tags que imaginan que hace esto internamente lo tienen que escribir ustedes claro agarra el string ese y dice busca llavecita peso título lo encuentra replace con título hace todo eso para ver lo que hace van al archivo que se agotogeneró y fíjense hace un par de cosas más pero miren qué hizo en el título le metió un pedazo de php que lo que hace es de las tpi de base obtiene el título y obtiene el valor o sea es algo que al final hace lo mismo que estábamos haciendo nosotros mezcla php con html pero no lo tocamos se autogenera cuando se autogenera listo nos olvidamos si lo borro qué va a pasar si borro el archivo se pudre todo a ver vamos a ver delete move to trash pum se genera de vuelta la primera vez que entras se genera si lo cambio se genera no lo reemplaza ahí si hace así por ejemplo borramos un pedazo así permission deny ahora tiene permiso cualquiera lo escribió Ruth entonces hay que editarlo con Ruth la puedo hacer pero en cachita vamos a hacerlo total sudo beam template c barra b bueno ahí está borra un pedazo acá escape de fondo de la Q si lo respetamos no importa a ver acá está acá está fíjense que borré ese pedazo tengo acá lo refresco rompió existe el archivo pero lo toqué por eso cuál qué es lo que aprendemos de esto no tocaremos template c incluso no se comitea entonces como que no importa está ahí se genera cada vez el mandamiento el martes no tocarás template c y si lo tocas bueno at your own risk si de hecho o sea es interesante por ahí si algún día tiene un lío o algo podrían llegar ahí y ver y tratar de entender qué está pasando poner un bar dump ecos o cosas por el estilo ahí está lo borré refresco bien volvió a andar vamos a ver los include que está medio errado en la filmina y por ahí no quedó del todo claro qué pasa yo tengo esto toda esta parte de no sé por ejemplo hasta el container si ustedes tienen las páginas que hacían ustedes por ejemplo la navigation part la primera la primera entrega estaba repetido por todos lados la primera la primera entrega después lo mejoraron con partial render y qué sé yo ¿no? pero ¿qué nos permite hacer Smarty? creo corto esto creo un archivo nuevo un TPL nuevo que se llame header.tpl pego esto y vamos a mirar cómo era la sintaxis exactamente y cada vez que lo tocas fíjense que la diferencia de acá es que no tienen que poner la ruta completa sino queda TPL directamente vengo acá refresco la página y explotó las comillas son están copiadas para que te les raro ahí está lo que pasa es que teníamos muchas slides y para tener todo en una quedó medio voy a poner unos cuadraditos solo para que sea un poco mejor entonces ahora tenemos esto y toda la parte de no sé desde por acá el div container lo saqué este pedacito vamos a ponerlo en donde mi file footer .tpl lo pego sí a ver el concepto termina siendo el mismo vos que incluís componentes ponele en Angular pasa lo mismo pero es distinto el concepto porque en React o en Angular tu componente tiene una vista y tiene lógica acá es solamente la vista footer refrescamos bueno no cambia nada igual pero está bien pero vos ya vamos partial render partial render es lo del final de todo pero en el partial render incluirías esto en tus templates o no porque el template que vos tenés que crear en partial render también tenés que tener los datos de la base de datos ¿no es cierto? sí pero no querés que tenga el header entonces directamente no incluís nada claro y devuelves el pedazo del HTML generado pero por ejemplo esto si vos tenés muchas páginas encabezado y en 10 es igual y bueno y si lo vas a hacer de esa manera te conviene usar partial render para que no recargue toda la página si si querés usar partial render pero ponele vos querés hacer una página que tiene primero no es un requerimiento hacer llamadas ya las terminadas por el estilo es una página súper estática que traiga datos de una base data o lo que sea ¿usás esto? ¿está? sí y todo menos error porque si digamos ponés depende si ¿qué pasa? depende también del tamaño de tu página si vos tenés una página en 4 o 5 HTML como dijimos nosotros podés hacer para pasar pero una página un poco más grande bueno se va a dar ejemplo que Facebook tiene un montón de funciones un montón de páginas que cambia totalmente y ahí no vale apenas si depende el adquirimiento que te diga tu cliente si vos tenés 20 HTML con una página más o menos grande un partial render no abre no a ver depende de la tecnología que uses no y si o sea si el cliente viene y te dice tenés que hacerlo tenés que hacerlo pero esta es vamos paso a paso vieron que acá no vamos no agarramos y le damos bueno así se hace esto es más moderno esto es más moderno pero sirve anda igual vamos a ver con los que no se vayan a la Argentina voy partiendo voy partiendo todo y voy por ejemplo podría poner un include que sea la navegación la navigation bar entonces ¿qué pasa? ¿qué mejora eso? voy y toco siempre un solo TPL y automáticamente aparece en todos lados es lo que ustedes hacían con partial render de la forma casera acá lo hacemos con una tool con una herramienta bueno ahora vamos a ver cómo convertimos este pedazo de código en que haga lo que nosotros queremos que haga entonces vamos a ir y miremos acá cómo hacíamos los for each complicado esto a ver reset si preguntando de arriba con la flechita que está abajo del chat al rato de gas ¿sí? abajo y la flechita bien enseña un poquito mejor no es oh bien con razón ahí estamos bien vamos a robarnos este pedacito de código tomarlo prestado como quien dice y vamos a ver ¿qué tenemos que hacer? vamos a hacer for each ¿por qué? muchas tareas entonces ¿cómo se va a llamar? tareas el item se llama tarea y acá adentro voy a hacer algo parecido a esto todo esto ahí está el TRT no va voy a hacer algo parecido a esto fijémonos tenemos un LI después tenemos borrar tarea y tenemos otro más que era no nada más ahí está tarea fijémonos como se hace acá se hace con define el item sin pesos pero lo uso con pesos así que va a ser pesos tarea subtítulo sub descripción suponen que va a andar no va a andar supongamos que sí veamos total y lo que tenemos que hacer es si el es para que no tache la la tarea pero por ahora hagámoslo así después agregamos la lógica esto es Smarty ¿qué hace? vos le das los tags y el marketing lo ejecuta ve esos tags y lo transforma en un pedazo de como un internet interpreta esos tags y termina pesos tareas serían las tareas un arreglo de tareas que es lo que viene de la base de datos y tarea es cada una debería funcionar igual yo voy porque funciona igual ¿qué nos falta acá? bien así nada tareas assign tareas tareas venimos acá restricamos bien ¿qué pasó? además este peso es tarea quiso lo peso es tarea a ver miremos venimos acá acá no van las comillas estas estas son cosas que nosotros usamos en PHP esa línea bien ahí está dos puntos es texto ¿no? hace toda la magia solo acá me queda le falta lo mismo y acá saco esto y ahí estamos a ver si ahí anda bien falta lo de LEDs ¿cómo se les ocurre que lo vamos a usar? ¿es lógica o es de la vista? a ver ¿es lógica? que esté tachado o no tachado ¿de qué es? la parte de LEDs es lógica lo que decide es lógica lo que decide es lógica pero ¿es una lógica que tiene algo que ver con el negocio? no tiene que ver con la vista entonces ahí está ese es el límite muy finito hay template tensions que no permiten agregar nada de lógica tenemos que enroscarnos en smarty nos permite hacer ifs también porque hay ifs en una vista que tiene sentido no es lógica porque no es que no sé tengo que hacer un cálculo para ver si está hecha o no la tarea sino simplemente es si está hecha la muestro así si no la muestro de otra forma entonces acá vamos a ver cómo se hacen los ifs que para eso smarty if así no le pifio ahí está un ejemplito bien si ahí está tu ante llaves con el if y además el endif ¿les parece acá el endif? o en otro lado? no ahí está ah no porque acá viene bien falta el else miremos el else que debe ser else el if si la s es lo que lo tacha pero yo quiero se imprima porque acá se está imprimiendo el nombre la tarea y todo se va a imprimir con s o sin s la lógica es esto es tarea completado if tarea completado lo voy a mostrar así y si no lo voy a mostrar así a ver ah bien ¿por qué la barra antes del else? porque está mal el endif creo que lleva una barra a ver ven siempre le pone el cerrado el endif va debajo del end o ¿cómo? cierra el end el i el i cerrado o cierra el primer endif el endif no el es así creo que es así a ver sí ahí está ¿cómo hacíamos lo de completada? no lo habíamos logrado implementada todavía las creamos completadas voy a crear una completada acá bien está andando ¿sí? genial bueno ahora sí vamos a seguir con esto bueno como vieron Smarty se enfoca en tener planillas plantillas rápidas con poco código eran 3, 4 líneas de código y mantenibles además Smarty ofrece un montón de cosas que van a poder verlas plugins modificadores por ejemplo nosotros hicimos un if recién que es una lógica a la vista pero podríamos decir cosas como por ejemplo bueno quiero que sea todo en mayúscula o cosas por el estilo que tiene que ver con la vista y no con la lógica de atrás bueno ¿cómo quedan nuestros componentes hasta ahora? tenemos nuestro router que sigue estando ahí es igual nos colocamos nuestra operación web que tiene pido que para qué servía ya va a hacer datos y tenemos Smarty que es una librería y tenemos el HTML dentro de Smarty en los templates entonces nuestro template va a recibir el template va a recibir la data va a generar la página y la va a mostrar cómo funciona entonces yo estoy en el browser y pido una página ¿quién me atiende? Apache Apache ¿qué hace? busca el PHP primero agarra y dice esta URL htdocs entonces el punto htdocs y dice bueno voy a router bla 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 va el router el router termina llamando a un archivo PHP y ese archivo PHP dice y se va a flutar ¿no? en un momento pedimos los datos get tareas va y pide el router el router vuelve y me trae los datos acá tenemos el array con las tareas ¿no? después le digo a Smarty le seteo los datos o todo lo que sea y le digo display Smarty hace algo y le devuelve al PHP ese pedazo de string que termina imprimiendo el Apache y el Apache termina sirviendo ¿si? hace todo eso en muy poco tiempo bueno vamos a separar la lógica del HTML para usar Smarty ya lo hicimos pero vamos a seguir trabajando en esto vamos a empezar a a pensar y vamos a a hablar todo el tiempo de hacer refactores de código siempre hacer refactores de código es algo parecido a eso es como que uno no quiere tocar mucho hasta que se se quiere matar y no puede salir y de repente sale eso es la descripción de todos mis días en el trabajo bueno es una técnica de ingeniería de software que trata de reestructurar un código fuente mejorando su estructura interna sin cambiar lo que hace ¿para qué haríamos esto? un libro más mantenible más utilizado más legible ¿qué pasa? nosotros es algo loco pero a mí nunca me lo dijeron leí un libro hace poco leí un videito hay un libro que se llama Anthony Paul Martin es un grosso malo escribo un libro que se llama Kinkoda que es como la biblia de lo que hacen que escriben códigos y la realidad que nosotros ¿ustedes qué piensan? nosotros escribimos código para que lo lea la máquina o escribimos código para que lo lea otro programador yo escribo código para que lo lea otro programador la máquina después termina se interprete haciendo una cosa que no se le pone A igual 74 punticoma hace una cosa que es inentendible la máquina le va a entender pero yo escribo código para comunicarme a otro programador por eso es que esto es importante y por eso es que nosotros vamos de la solución horrible refactorizando hasta la mejor solución ¿por qué? porque siempre tratamos de que ande pero que no quedemos en el que ande no tenemos que hacerlo más lindo así que ustedes cuando hagan su trabajo en código especial piensen en Nacho que va a leer el código bueno el código más bonito que hace lo mismo en criollo como sería pero es una técnica muy importante que deberíamos tratar de hacerla mientras el tiempo y el dinero lo permita Javier sabés de esto ¿no? bueno esto es lo que hicimos recién hicimos el index tpl incluso ya lo lo refactorizamos digamos sacamos unos pedazos en otros templates la lista de tareas bueno ahora Britney quiere que todos los títulos de las tareas se vean en mayúsculas y que solamente vea los primeros 20 caracteres podríamos ver 20 a ser 5 o 3 para ¿dónde haría esa lógica? ¿dónde? la vista ¿por qué? la página ¿cómo se ve la página? los datos pueden venir como quieren pero lo que quiere hacer la vista entonces Smarty me provee modificadores fíjense yo puedo pasarle la variable un pipe un barito la próxima slide cuando lo vi me lo vi ¿cómo? sí bueno pero por ejemplo podrías agarrar y decir yo traigo toda la data de la página de noticias y en el en la primera la página principal para entrar a la noticia le pongo las primeras no sé 10 palabras y le pongo puntitos suspensivos y vos podés seguir leyendo a veces no tiene sentido digamos esto lo estamos haciendo ahora no tiene mucho sentido tampoco pero la idea es aprender a usar esto las que son más usadas o son un poco más interesantes son por ejemplo los decimales formatear con decimales si por ejemplo yo guardo en la base de datos así plata ponganle un número de plata que es un número entero o aunque tiene muchos decimales yo puedo agarrar y usando esto mostrarlo de una forma un poco más linda o bueno mayúsculas minúsculas y cosas por el estilo fíjense ¿cómo funciona? funciona funciona usando el pipe el pipe pattern o patrón manguera patrón manguera 10 días ya tengo la lista de tareas fíjense tengo este string ¿no? que llega acá con el nombre de la variable la lista de tareas más importante del siglo XXI cuando lo paso por este pipe que estuvo se queda con las primeras 20 litros y después pasa por acá y termina entonces vamos a tratar de hacer esto queremos que el título de la tarea esté truncado ¿qué hago? pipe truncate vamos a ponerle 3 ¿le puedo agregar algo? ¿le puedo agregar? ¿qué más? no, no, no creo que lo hace automáticamente uper uper vamos a copiar esto acá y vengamos fíjense le puso punto de sumercilos y nada más las 3 caracteres cuentan como pongámosle un poquito más 10 pongámosle o hagamos algunos sí, sí está todo mal vamos a agarrar ese un nombre bien largo crear le bajo el todo das a das puntitos pasivos fíjense que si tiene me muestra hasta hasta 10 tenemos 6 exactamente es el mismo patrón y es en ángulos que se llaman pipes ahí está con 6 entonces tenemos 3 letras y 3 puntitos suspensivos 6 en total creo que si miran la argumentación de Smarty pueden decirle que no ponga los puntos suspensivos o cosas por el estilo bueno vamos a seguir un poquito más con esto bueno cómo vamos a hacer para buscar errores porque ahora no es que tenemos no es que podemos poner tipo un print de lo que llegó al template no se puede poner eso así no puedo venir acá y abrir un php así php print algo print r de algo y cerrarlo comprime las variables o cosas por el estilo vamos a poder pero si se puede podrían ir al template c y meter ahí un print y cosas por el estilo que nunca hay que hacer entonces eso tiene que haber alguna forma un poco mejor para hacerlo efectivamente la gente de Smarty pensó en nosotros o en ellos cuando lo hicieron uff de vuelta se volvió a romper la internet no anda muy bien acá y tenemos una una opción de Debuy que hay dos formas de usarlo puedo desde el php decirle Smarty de Bagging True y me va a gustar algo o podría poner esto en qué lugar en el template porque es como chavecitas en el template entonces si yo pongo esto vamos a poner el php es casi siempre lo vamos a hacer acá y vengo acá y refresco fíjense me abrió una un browser nuevo un pedazo una window nueva y me dice un montón de datos por ejemplo que suponen que es eso el tiempo que tardó en finalizar el archivo y cargarlo después tenemos cuáles son los los templates incluidos exactamente o podés saber que por ejemplo si no sé acá en este caso son todos muy chiquitos pero fíjate que la compilación tardó por ejemplo header y footer no tardó nada el render o sea el tipo la creación del archivo html tardó esto casi nada entonces vos mirando esto te das cuenta que no sé por ejemplo en un template tenés un quilombo porque no sé tardó un minuto en cargar ese template bueno algo está pasando ahí y también el cache que ahora vamos a ver cómo funciona todo eso nos dice el script el cual se ejecutó se ejecutó en route.php ¿por qué me dice route.php? si en realidad era home por ahí pasa todo y para el chabón siempre es route siempre es de ahí exactamente de ahí después llama las funciones que yo quiero pero siempre después tengo index.tpl al cual le pasé este array a ver qué dice smart.ojects no sé no sé por qué este separado ah tarea la última tarea me mostré acá creo porque es el último que yo en tarea y tareas tengo todas sí fíjense que es justo la última y el título ¿qué pasa si yo vengo acá y le cambio to do app 1 vamos a ver to do app 1 fíjense el servidor solo puedo cerrar la labra de vuelta esto le va a servir un montón cuando digan ¿por qué no se me imprime tal cosa? venís acá y decís ah no estoy escribiendo o no sé o algo mirás los datos que vienen esto va a ser súper útil van a ver que lo van a usar bastante acá tenemos un par de datos para que vean las variables distanciadas en la for each no sé variables de los datos es lo que vimos recién y después tenemos esta otra opción que es la última que vamos a ver de Smarty que es el caching que lo que hace es cuando llamo el display se va a guardar una copia en algún lugar y le voy a decir bueno esa copia que se genere el primero que llegue a ejecutarla va a crear esa copia y va a durar la cantidad de segundos que yo quiera esa cantidad de segundos es para todo el mundo si yo entro genera y después entra Cata y no la genera pero entra no sé Santiago en 121 segundos y la vuelve a generar lo del diario es el ejemplo del diario es el clásico fíjense que es estas dos líneas y ya está ahora la vamos a probar algo para aclarar no lo usen nunca en desarrollo si no vas a ir y este 5 este 5 y no anda 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 la página busquen caching y ya está bueno parecido que nos puede haber pasado con nuestro trabajo que vamos publicando los hashtags de la página web y esto y el público escondido arriba la derecha y todo el cdc para eso para forzar el cambio de esos archivos tenés que poner siempre una idea autogenerada al archivo vamos a agarrar copiarnos este pedacito de código felizmente y llevarlo acá por ahora lo vamos a poner en todos los lugares que lo hacemos vos tenés que agarrar y prendérselo al smart cuando vayamos haciendo refactor para usar model view control y otras cosas que vamos a aprender en el constructor de la vista vamos a ponerlo ahí y ya está en un solo lugar y para todo el mundo va a andar vamos a poner acá algo más chiquito tipo 10 segundos no solamente en en la en el PHP venimos acá refresco uff ¿qué pasó? no puedo escribir ¿en dónde? caché yo creo una carpetita nueva que se va a llamar folder caché y además le voy a tener que venir acá y darle permisos a get info everyone read and write ahí está vengo a cache y tengo un archivo fíjense tiene los datos no tiene PHP que llaman cosas que si yo vengo vamos a crear una tarea no la creo vamos a poner una esta no la veo ahí la veo esta no la veo ahora de vuelta números números ahí está de vuelta ahí está refresco ahí está bien lo hemos logrado bueno fíjense que funciona y si ustedes acá digamos es un caso especial yo estoy usando mi máquina y nadie más está usándola pero lo que haría es cualquier persona que accede a esa página le daría el cache bueno está ahí toda la parte de Smarty para páginas que en realidad páginas que tardan mucho en generar el texto una página de noticias o una página no sé que no es algo que no es vital no es vital que sea de tiempo real como del diario no importa digamos por ejemplo si no sé tuvieses una página que calcula tenés una empresa tenés una página donde calculás no sé las ventas y para el cálculo de ventas es un chino y tardan no sé en generar esa página un minuto bueno así le parece un cache de una hora y nadie se va a morir porque si viene tu jefe y te dice che desactivame el caching porque estoy F5 F5 porque estamos saliendo a producción con tal cosa queremos vender bueno ahí ponele pero si no eso también digamos sobre todo páginas tienen mucho mucho procesamiento algo que no vimos acá es que si yo pongo ahora el debugging true y vengo acá y refresco fíjense tardó cero en compilar todos y el render fue nada prácticamente este no ahora acá uff le puse 120 creo ah no le puse 10 a ver si en algún momento le vuelvo a compilar ah si bueno fíjense que acá también aparece el cache que antes no aparecía me parece y ahora aparece van a ver que en sus páginas esos números van a ser un poco más grandes esto es una página súper básica bueno vamos a ver esto último ya estamos vengo muy rápido para ver argentina como venimos de tiempo quedan 10 minutos bueno vamos a ver los errores en una arquitectura cliente servidor acá empieza a jugar toda la parte que nosotros aprendimos en web 1 y que ahora cambia un poco este sería un ejemplo con el partial render yo tengo mi browser mi navegador que tiene un pedacito de javascript que adentro tiene una llamada ajax a buscar un pedazo de html ese pedazo de html en realidad ahora va a ser una llamada a un php que va a generar eso imagínense no sé por ejemplo ustedes traían le pegaban al servicio red y con eso traían datos y en el frontend generaban una tabla acá imagínense que en lugar de eso tienen un endpoint que le pegan y le devuelven la tabla generada entonces yo voy a request a esa no sé barra tareas ¿vale? viene a la web app acá hace todo el trabajo del tmtec va a ir a los datos va a ir a tpl va a poner los datos adentro va a generar archivo va a generar todo el html y me lo va a devolver y fíjense va a devolver no con los input y todo eso solamente el pedacito html que necesito si yo con no sé con con smarty quiero generar una tabla y nada más que una tabla no es que me va a retar porque no le puse html arriba o cosas por el estilo no lo genera igual viene ese pedazo html llega a ver damos response y lo muestro como hacíamos siempre bueno que les parece si tratamos de que la lista de tareas se cargue usando partial render ¿no? ¿por dónde empezamos? un html donde voy a mostrar pero debería estar acá debería mostrar siempre el html ese en realidad el primer html que quiero es el header el footer y nada más incluso podría agarrar y decir bueno quiero que me muestre la lista de tareas y toda esta parte solamente traeme ¿cómo hago? para que cuando entro solamente no me traiga la lista de tareas ¿cómo harían? para que no me traiga mucho el título solamente me traiga el título vamos a pensar vamos a borrarlo acá eso va a pasar pero por ahora pensemos en nosotros tenemos la primera vez que entramos a la página entramos y no tenemos nada tenemos solamente no sé los títulos cosas estáticas cuando entro ahí hay un evento de shavascript que está escuchando y dice se cargó todo bueno voy a bajar las tareas y voy a bajar las tareas pero el momento cero sin shavascript es mostrar las páginas sin nada ¿no? ¿cómo hago para que? uy bien entonces la función que estamos llamando es esta a ver vamos paso a paso no quiero saber nada ya quiero ver una página que diga lista el tareas voy a voy a refactorar esto para hacerlo ¿dónde voy a tocar? en la vista en el TPL ¿cuál? en el de index en el de index bien entonces todo esto lo comento lo comento lo comento solamente para que venimos acá bien debería pasar que entro ahí y pasa algo que me llama a otra ruta ¿no? que me tendría que devolver ¿qué cosa? la tabla bien entonces vamos a agarrar y generar primero la parte de PHP vamos a generar que yo entre a una ruta acá y que esa ruta me muestre la tabla solamente la tabla ¿cómo hacemos? voy al router bien así me gusta el orden me encanta vengo al router ¿acá toco algo? no en el config voy al config voy a crear uno acá que se llame tareas ¿me parece? y ¿qué método va a llamar? mostrar tareas ¿dónde voy a generar la función de mostrar tareas? ¿en el router son todas las funciones? podemos usar index es tirar funciones esperamos ahí vamos a copiarnos este bien porque después va a cambiar nombres va a tener otros nombres podemos refactoriarlo después si querés ¿anto quiere llegar a esta? hasta las 10 ¿no? fíjense tareas ¿se acuerdan que tareas le habíamos llamado a lo de la base de datos? y al index era toda la parte de la vista entonces acá le vamos a llamar como le pusimos acá mostrar tareas mostrar tareas el home ¿sigue necesitando esta línea? ¿por qué? porque no tiene la tabla no tiene la tabla listo ¿el título lo necesita? sí porque le muestro el título entonces este acá no y eso sí hasta ahí todos felices mostrar tareas ¿va a obtener las tareas? ¿el título lo necesita? no ¿es Mati lo necesita? ¿el título? no ¿las tareas? sí ¿y el template? ¿cómo se llama? ¿index? un template nuevo ¿qué va a tener adentro? la tabla le ponemos tareas vamos a leer ¿eh? exactamente tratemos de mantener los nombres lo más genéricos posible new file tareas punto tpl vengo acá y me copio el ul también pongo acá y cierro el ul ahí está tenemos esto yo solamente necesito la lista de tareas el partial render me va a traer ese pedacito entonces yo voy ahora acá a barra tareas ¿era? fíjense pero no tiene estilo ni nada ¿por qué? porque el estilo lo tenía puesto en el html bien el estilo tiene el html entonces lo que voy a hacer es de alguna forma llamar a esa url y la voy a meter en algún lado en el index ¿no? ¿cómo hacemos eso? ¿cómo? no porque o sea yo podría incluirlo pero yo quiero que sea partial render cuando entre vaya y llame con llave bien joya ¿cómo hacemos? bien entonces venimos acá y ¿en cuál de todos estos? en index borro todo esto y acá creo un div que le voy a llamar id tareas bien ¿y ahora? una chuva ¿dónde lo creo? bien ¿y cómo le pongo el archivo? tareas punto jes todos tareas todos relaciona tareas viene acá ¿qué hago? ¿qué tengo que esperar? page load document ready bueno terminamos vamos a hacer jesquik igual ¿quieren cortar? o seguimos y nos vamos bien serán a las 8 o no estamos entonces document ready para necesitar para usar el document ready de pesos punto document ready y todo eso necesitamos jquery ¿no? ¿alguien se lo acuerda de memoria? ¿esto? yo no lo acuerdo nunca jquery pesos document 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 punto ready y acá sí ¿no? a ver y una función y una función function ahí está bueno ahí está cuando está ready ¿qué voy a hacer? ¿y cómo voy a hacerlo? cargar la tabla vamos más rápido me dicen las cosas más rápido nos vamos bien ¿qué quieren buscar primero? ¿qué quieren hacer primero? hacer el llamado y obtener eso y después lo metemos sería pesos punto ajax ¿no? vamos a buscar pesos punto ajax por eso en el examen le ponemos la ayudita porque si yo no me lo acuerdo pim 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 bien la url success y lo ponemos acá abajo ¿cuál va a ser la url? vamos a ponerle por ahora y le ponemos esto sí esa es la url directamente así barras tareas no no tiene pero fíjate que esto hace todo el road toda la magia esa ¿me van siguiendo o no? a ver ¿sí? y levanten la mano el que no entendió nada y empezamos la vuelta bueno así vamos la url es esta vamos a ponerla así entera para que se entienda mejor qué está pasando por más que estamos llamando el mismo cerro y todo no importa vamos a tratar de entenderlo en el result ¿qué vamos a tener? sí por default es esta así que vamos a ponerla ¿qué viene dentro del result? todo ese html viene ahí ¿qué vamos a hacer acá? ¿quién vamos a buscar? ¿tareas? a ver si esto anda bien ¿dónde nos incluimos? ¿en el index? ¿en el header? ¿en el footer? ¿en el header? ¿arriba del todo? abajo del todo entonces en el footer bien aparte estamos usando jQuery así que deberíamos tener jQuery también o sea metemos acá script script source este le ponemos js barra tareas punto js y es lo mismo vamos poniendo el body si alguien le gusta más y después vamos a buscarnos acá un en getboostrap está el link acá uh cambiaron a bootstrap 4 ya estamos viejos no documentation hasta ayer andaba o ante ayer la semana pasada dale dale ah acá está bien 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 ahí está lo ponemos arriba o abajo de tareas ¿por qué arriba? bien ¿por qué lo usa? refrescamos tenemos un error falta una llave ¿dónde falta la llave? en el llave script ¿por qué todo se llama esta llave? ¿así? ajax is not a function para jquery 3.2.1 ahora dice que ajax is not a function así que estamos complicados ¿cómo que no es una function? amigo estuvimos haciendo hasta recién esta página no sirve muy bien vamos a buscar la jquery imposta capaz que lo del método o eso le decían a ver la que va ya lo tenemos hecho fíjense mmm ¿qué pasará? ¿cómo será todo esto? ¿qué versión? 1.5 ¿qué versión estoy usando yo acá? 3.2 ¿será muy nueva esta versión? jquery jquery google oye coincide no creo que sea tan nueva como para que ya lo hayan vamos a buscar la 2x cambiemos la versión a jquery pum uy copy link ahí va copy link cadres a ver integrity file to http chititit el anterior este ah bien muy atento el inteti ya hay derecho viejo a ver anda anda si yo le borro bien fíjense que ahora refresco y tarda en cargar la tabla vamos a ¿cómo harían ustedes para que veamos que está cargando? al lado de abajo ¿qué? un delay le ponemos acá en tareas acá ¿cómo será? es slip ¿no? no ¿eran 20 segundos? ¿o explotó? ¿a explotó? a ver javascript slip a ver ah settimeout no mira slip acá dice que anda ¿por qué no le gustó slip? a ver vamos a ver ¿está mal escrito? slip ah está bien a ver jquery slip delay mira a ver si punto delay no no sé esto es medio raro bueno no importa hacemos de forma casera ahí está a ver si esto funciona la forma la casera fue mucho me parece voy a cerrarlo esto localhost ahí está ahora se ve un poquito mejor un cero más dos ahí está bueno ese no bueno ¿qué pasa? por ejemplo vamos a hacer nos quedan siete minutos vamos a hacer un par de cosas para entender cómo busco un error porque es bastante más complejo esto que está pasando ¿no? o sea tenemos por un lado nuestra página de psp que nos sirve el html y por otro lado un endpoint o un link que nos genera la tabla ¿no? que estamos llamando de javascript el dibujito es parecido a esto lo que hicimos acá el browser de scrum el archivo JS ¿cómo se llama? tareas.js que tiene en el onload una función en ready el documento que llama hace un request a barra tarea viene acá acá lo agarra roads.php dice la acción es tareas va y busca la función que tiene que llamar llama esa función va buscar tareas de datos esa barra llama smarty genera el html y hace display viene para acá ese pedacito que es ul li la 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 llega a la response y la response la buscamos acá ¿cómo se dan cuenta si tenemos un error por ejemplo en acá en el php yo vengo y voy a mostrar tareas acá y pongo sarasa ¿no? entonces yo vengo acá como es el mismo a ver como es el mismo archivo tira el roble de movida a ver vamos a hacer lo que no se debe hacer vamos a tocar el template C de tareas y lo tengo que hacer con BIM uy no es un caos BIM sudo BIM ah le puedo dar permisos de vuelta ¿no? le puedo cambiar los permisos si eso lo hacías get info esto tengo que agarrar y hacer entro acá read and write para todos apply to close items ok y deberíamos poder ahora tocar esto bien si vemos eso es porque está fallando el php y como nos damos cuenta que está fallando el 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 que está trayendo de la página o el que está trayendo de las tareas porque parte se ve por ejemplo si esto fuese todo un template de Smarty y tuviésemos roto uno no nos no nos pegaría los pedacitos bien y en el medio que no anda nos diría que no anda nada ¿cómo me doy cuenta si el error está en el javascript? abro la consola y voy a ver acá vamos a meter un error en el javascript vamos a agarrar y poner no sé o acá capaz que eso a ver si eso bien ese es mejor error fíjense no se nota puedo ir acá y fíjense si van acá a la tabla de Network y van a HXHR acá ven a lo que está tratando de llamar y pueden ver qué pasó por ejemplo llamé a Tardreas 200 ok pero no me o sea es como que yo me doy cuenta que lo llamó respondió pero no trajo nada entonces puedo mirar y decir ah le pifié puse Tardreas entonces voy acá y lo cambio después Tardreas y después lo que puede pasar es que no sé por ejemplo tengo un error así en javascript y efectivamente veo el error en la consola entonces ahora tenemos muchas más variables de posibilidad de falla esta ya más sombrera la tenían ustedes en web 1 ahora tenemos la otra que es la de PHP lo único que nos falta hacer es comitear y tomar asistencia y nada más a ver si esto lo dejamos andando nos falta el TPL de este lo borro ahí está está andando bien ¿cómo lo comiteo? estatus git add vamos a agregar jes git add templates git status me falta agregar git add config git add index git status git status y está todo el cache no lo quiero comitear voy a ponerle el ignore pero vamos a hacer otro momento git commit git menos m ¿cómo le ponemos? uso de ajax para cargar tareas ahí está git push y listo paro la no lo